¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos continuar en silencio. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Descubrirnos nos pondrá en peligro. Si queremos tener libertad, hay que tener el valor de pedirla. Es el único modo. ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford. El control está en el último piso. Ahí tenemos que ir. Planificaremos hasta el último detalle. No dejaremos nada al azar. ¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Qué puedo hacer por usted? Nada. Muchas gracias. 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 Habla Elizabeth Wilson. Tengo una cita con el señor Peterson. ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí, por supuesto. Tienes que ayudarme. Ya he comprobado su identidad. Tras la puerta de seguridad están los ascensores. Gracias. 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 ¿Qué narices haces? Estamos haciendo el mantenimiento. Voy a llamar a seguridad. ¡No! Pero bueno, ¿qué has hecho? Debías vigilar que no entrara nadie. Oye, no podemos dejar que los humanos lo fastidienten. Debemos darnos prisa, no tardarán en saber que estamos aquí. ¡Aquí está! Las damas primero. Las damas primero. Las damas primero. Las damas primero. ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Vamos, a por los demás. ¡Hagámoslo! ¡Gracias! Nada de matar. No podemos quitar vidas humanas. Nuestra causa es más importante que dos guardias. ¿Qué quieres hacer, Marcus? Esperad aquí. ¿Qué hace eso aquí? Ni idea. Eh, colega, creo que te has perdido. ¿Quién te ha dicho...? ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! 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 contra los humanos. Exigimos el derecho a votar y a elegir a nuestros representantes. Exigimos el control de las líneas de producción de androides para asegurar la continuidad de nuestro pueblo. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos, podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida y ahora os corresponde darnos la libertad. ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Simon, ya vienen! ¡No! ¡No puedo, Marcus! ¡Marchaos sin mí! ¡Simon! ¡No podías hacer nada! Si no nos vamos, también nos cogerán. ¡No! ¡No! Interrumpimos la programación habitual para traerles estas imágenes que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit. Un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local canal... ...lo que parece ser un androide sin piel ha enumerado una serie de peticiones y ha exigido igualdad de derechos para los androides. Ha sido una operación encubierta y no ha habido que lamentar bajas. Estos sucesos han ocurrido a unos metros de este estudio, pero nadie fue alertado del peligro. Si se confirma el mensaje y los autores son androides, el acto tendría graves repercusiones para la seguridad nacional. El mensaje del androide parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos. Podría interpretarse como una declaración pacífica, pero de hecho es una escalofriante lista de exigencia. Su extravagante exigencia de que las instalaciones de producción de androides queden bajo su control es especialmente impactante. ¿Se trata de un accidente aislado o una señal de que la tecnología se ha convertido en una amenaza para nosotros? ¿Después de lo sucedido hoy, aún confiaremos en nuestras máquinas? Deie asegurara o una enseñanza pacífica. ¿Se trata de un accidente aislados o un accidente aislados un accidente? Gracias por ver el video.